¡Irreflu... irrefutable! Bueno, pero eso fue lo que pasó. Tuvimos un año y pico y después fuimos dos años al Perú, en el 62 y 63. Me acuerdo que mi papá me nombraba mucho Abelahunde Terry. Lindo nombre, ¿no? Como de coñac. Sí. Para tomarle el pelo le decimos Undelabela. Yo quiero preguntar algo que mi papá nunca me responde. Abelahunde Terry, ¿era bueno o era malo? Respondiendo como nos preguntan algunas personas, ¿es bueno o es malo? Diría yo que es uno de los presidentes sensatos que ha tenido el Perú para que la oposición pudiera endurecerse con él, sin lograr su segunda caída como aspiraron a hacerlo en la primera y lo consiguieron. ¿Era bueno o era malo? Bien. Y debe ser de ser un hombre que sabe manejarse con los políticos, que es algo muy difícil en América Latina. ¿O no? ¿Me estás preguntando la historia de Abelahunde Terry? No la conozco, sé que tenía cara de popular. Sí, sí, sí. Es cierto. Y el día... Los políticos con cara de bueno. Que suelen ser peligrosos. Como los dictadores con cara de bueno. Siempre me acuerdo el taxista que me decía en la época de Videla... El flaco, ¿viste? Hoy creen en otra cosa. ¿Has tocado un punto peliagudo? Sí, el creer. El creer y el olvidar. Porque cuando la Junta derroca a la señora Isabel Martínez de Perón, constitucionalmente elegida, más de uno de los que ahora vocifera por la democracia y contra la dictadura, aplaudió a rajas hinchas y no en manifestaciones públicas, por ejemplo, entre amigos. Y no faltó quien escribió cartas inclusive, con sus firmas muy renombradas internacionalmente, diciendo que había que tener esperanza porque ese gobierno podía llegar a encauzar al país. Mira tú, ¿cómo somos los argentinos, Petinato? Sabía que me lo ibas a preguntar. Es, es, no soy sino... O la política no sirve para nada, o los argentinos verdaderamente no entienden nada de política. Tal vez. ¿Cómo es eso? Que pienso que el argentino por ahí... cree demasiado. Alguien lo dijo, tal vez, no sé, mil veces en esos programas que dicen, el argentino necesita como un papá y una mamá. ¿Dónde estamos, negro? Vámonos a Nueva York, que puede llegar a tener un programa de la Gran Siete. y yo toco el caño en una esquina y nos re divertimos. Igual se sufre. De todos modos, se sufre, se sufre. El que lo entienda que lo digo para Nueva York, se sufre. Y el que lo entienda que lo digo para la Argentina, se sufre. Igual. El hecho de decir, los argentinos no, por ahí no saben. Eso uno lo sufre. Pero no porque uno sepa, sino que uno llega a la conciencia de saber que uno está sufriendo lo que no sabe. ¿Ok? ¿No? Porque uno tampoco sabe. Uno tampoco sabe a dónde va. Se le ocurrió al automóvil no arrancar. Y como me he comprado un buen despertador, el despertador sonó a las 10 de la noche. Y ya yo estaba lo suficientemente despabilado. A las 10 y media. Y salí en busca de un taxi. Iba a tomar un taxi y el señor del taxi pegó tal grito porque se había encontrado con el negro guerrero que me asusté. ¡Negro, negro, negro! Y le dije, no, 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 no. Y crucé la avenida Libertador. Y este señor entró contra el tránsito, dio la vuelta y me dijo, te llevo, negro, subí. Y había un patrullero en la esquina que no lo vio hacer semejante infracción. Me hice el sordo, seguí avanzando y el señor se fue. A poco andar hago una señal para un taxi y para un automóvil particular de unos señores que me regalaron una agenda. ¿No es lindo? Hace dibujito. Una agenda en este mes del año y me dijeron, negro, nosotros somos de una compañía de vivienda, estamos construyendo casas. Me trajeron hasta el canal. Es decir, Salguero y Libertador. Y justo cuando voy llegando a la esquina, una joven señora española con su marido me ha entregado todos los diarios. Me dice, yo le dejo todos los diarios para que si usted pueda hable sobre las primeras planas de los diarios de hoy. ¿Lo vas a hacer ahora? Y le digo, ¿por qué? Me dice, véalos. Y yo los vi, señora. Yo recibo todos los diarios de la mañana. Y me dice, por la convocación de los radicales, yo soy española, señor. Vivo cuatro años en esta tierra. Su marido también es español. Están trabajando en una empresa internacional, multinacional, como se dice. Ya sería multimundial, ¿no? Y me muestra. Y está espantada con una frase. Creo que es la que habla sobre las declaraciones que se han hecho. Y dice, yo le voy a decir a Petit Nato, Alfonsín formulará una convocatoria a la nación. Llamará a Alfonsín a una movilización popular. Llamado general contra el golpismo en la voz. Tiempo argentino. Movilización del radicalismo en apoyo del régimen institucional. Va a ser mejor que nos vayamos entonces. Y eso me dijo. Señores, se está hablando del peligro de una guerra civil. ¿Sabes qué me dijo mi mujer hoy? Estamos hablando de eso justamente y me dice, están hablando del golpe. Yo digo, no puede ser. Y me dice, pero lo peligroso es que ya lo están llamando. nadie dijo golpear la puerta a los cuarteles ni esas pavadas. Es como el inconsciente el que ya lo va llamando. Sí, sí. ¿Ok? Sí, 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 sí. Y esto me dejó frío porque hoy, que es el tema del momento, me llama un señor psiquiatra para invitarme a una, a coordinar una mesa, yo no sé hacer esas cosas, le dije, me disculpe, y comenzamos a hablar y apareció esto que tú has tocado acertadamente, el inconsciente, el inconsciente. venimos de una guerra como la denominaron sucia. Venimos de la guerra de las Malvinas y ahora nada menos que los hombres tildados de demócratas nos hablan de guerra civil en vez de una conciliación y una reconciliación. ¿Qué inconsciente fanatismo por la muerte nos está llevando a semejante descalabro? Me pregunto yo ahora y te lo pregunto. Yo creo que es que me parece en el fondo es como que me parece como absurdo seguir hablando de lo mismo, ¿no? Como seguir hablando de la desunión de los argentinos y de los políticos que a la vez están desunidos y que cada uno tiene como su lo que sería su propio viaje. Él está ahí. y el otro está allá. ¿Ok? ¿No? Como que es que llega un momento que vos decís bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué onda te quieren tirar? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Te unas? ¿De qué? ¿O qué? ¿O cómo? Cuando dicen ok, llamada a la movilización popular. ¿Eh? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Cómo? La gente dice ok, vamos, pero... ¿Y? ¿Cómo? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo es? No, pero usted tiene la posibilidad de peticionar a las autoridades del Congreso. ¿Qué están hablando? ¿Entendés lo que...? Así lo que... qué sé yo. Así la mando. Así me parece que la veo, qué sé yo. Como que no... Realmente, yo no entiendo eso. Entiendo tipos como, por ejemplo, como Alzogaray. Esto ya es ridículo que esté hablando tanto tiempo de política, pero... Tipos... Es como Alzogaray, por ejemplo, que parecía un tipo inteligente, al menos porque tenía una mueca interesante. ¿Ok? Y él está ahí, hace guau, 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 guau. Y de repente todos los siguen, ¿no? Porque él dijo, guau, 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 guau. Y todos sus fans están ahí, es guau. Y de repente el tipo dice, no sé, cosas como las que dijo de Radio Belgrano, por ejemplo. No me interesa quiénes son los de Radio Belgrano. Me interesa como el... como lo que el tipo manda de golpe, ¿no? Que de repente... Eso es de un político mediocre. Porque lo que tenían Churchill y todos esos tipos que uno dice, guau, ¿no? Que vos decís, Churchill, qué bárbaro. Era que los tipos tenían como... como tal vez el verdadero amor por la política que es lo que acá muchos mentan, pero en realidad no están ni ahí. por eso resultan aburridos, por eso la gente dice, yo no creo en los políticos. No es que no crees, es que realmente no saben convencerte, no saben seducirte. Te mienten mal. Mal. Mal hecho. Cuando algo está mal, eso es lo que a mí me parece que hacen. A solas. Audio. Audio.